Bienvenidos como siempre, razoneros, a un nuevo video de Noticias Acemila La serie que a todo el mundo le encanta ver el canal y que a mi mente me encanta Pero si es para ustedes, ya tenemos un video como siempre muy lleno de información sobre la Acemila Y comencemos con todo este video Como siempre antes de arrancar, señores, les recuerdo FI Sports, una gran web para que puedan comprar ropa deportiva Y zapatos deportivos muy buenos Tienen como siempre abajo el link para que la vayan a visitar Y también tienen un código de descuento para que sacan más baratos o compras Hacen envíos a todo el mundo, por lo cual ve ya mismo a adquirir alguna cosa en esta tienda Comencemos ya este video hablando de un tema importante y es el tema de Pay Se ha hablado demasiado estos días y cada vez se habla más De que Pay se quiere ir desde Lyon Acaba con todo el próximo año, por lo cual se quiere ir El Lyon ha quedado fuera de los puestos europeos Ha apelado para hacer algún tipo de cambio Pero al final lo ha retrasado la Federación Francesa Por lo cual no va a jugar nada Lo cual quiere decir que el señor de Pay quiere salir Le ha preguntado a su representante Dice que como el Lyon no va a jugar nada Pues quiere ir a un equipo donde juegue competiciones europeas El Milan en caso de que gane la Copa Italia Puede entrar a Europa ahí Por lo cual algo podría ofrecer la de Pay Y más allá de eso es el Milan Obviamente un equipo de una historia importante Y de un nombre importante Hay que ver, hay la posibilidad Ya que el tema económico no es muy complicado Porque de Pay tampoco cuesta, no sé, 60 millones Cuesta unos 20, 25 Por lo cual el Milan los puede pagar Hay que ver como se mueve todo Pero hay mucho entusiasmo Tanto de la parte de AC Milan Como de parte de expertos de fútbol Que quieren que este fichaje puede darse Y ver de Pay jugando a San Siro Estamos ya en la víspera señores Del partido de mañana Se juega mañana oficialmente a las 9 de la noche Hora de Italia Juventus contra AC Milan La vuelta de la Copa Italia De la semifinal Va 1 a 1 empatado Con ese gol que empató Cristiano Ronaldo En penalti en los últimos minutos Está todo abierto señores porque Puede haber prórroga Después de los 90 minutos No va a haber, digamos La prórroga normal Sino que va a ser Los penaltis directamente Por lo cual la prórroga se nos quita Para que obviamente los jugadores No se estén tan Reventando de entrada Ya a la vuelta Del fútbol Ya mañana va a ser un día importante Porque ir a la semifinal A la final de la Copa Italia Puede importar muchísimo Tanto para Europa League Como para ganar un título Como también para ya estar Clasificados para la Supercopa Por lo cual es algo muy importante Pasar esta ronda Está bien, es muy complicada Es la Juve Pero yo lo veo muy probable Nada más con un 1 a 0 O al menos 1 a 1 Y irnos a penales Podemos lograrlo Hay que ver como llega el equipo Hay mucha fe en que se pueda hacer Todo bien Por lo cual esperemos que A mañana sea un partido importante Y le recuerdo A mañana va a estar en vivo Después del partido Ya sea después de que Hayan penaltis o no Quieren quedar Por lo cual ven aquí Obviamente a ver El postpartido De todo lo que pase mañana En el Juventus Milan Gazidis conoció O fue a ver a los jugadores Este miércoles Para dar obviamente una charla De las típicas que hacen Los dirigentes importantes Del club En las cuales se pusieron De acuerdo para El Milan O los jugadores así Bajarse su sueldo Al 50% De este mes Ya ve como quieren Apoyar un poco Al club Y a todo el mundo Con el tema del coronavirus Por lo cual Lo van a bajar Para que Obviamente Se puedan ahorrar Un montón de dinero El AC Milan Están en sueldos También hubo una pequeña Discusión Pero muy pequeña Entre Ibra Y Gazzidi Ya que Ibra Fue el portavoz Del equipo O de los demás jugadores Para decir Algunas cosas Y también Ramayani Hizo alguna que otra pregunta Pero el que más habló Fue Ibra Por lo cual Hubo como que Un pequeño encuentro Pero nada Muy grave O nada Que haya sido Escandaloso También insistió De que Elio Está muy bien A nivel económico Por lo cual Que estén tranquilos Todos Y que también El tema del estadio Se va a realizar Por lo cual Eso es muy bien Que Pioli Está seguro Y que tiene la oportunidad De probarse Para ver si se puede quedar Que el tema De escoger un buen entrenador No hay nada dicho Por lo cual Que no se pongan ya Con ideas De que viene en Ragnini Todo esto Por lo cual Al final Quiere darle Como que está Motivación Tanto a Pioli Como a los jugadores De que nadie está afuera Y nadie está adentro Que tienen que probarlo Para obviamente Darles este empujón Para clasificar mañana A la final Y darle esta confianza Que les hace falta Obviamente en este momento Para mañana salir con todo A ganarle a la Juve El tema Zubodai Este jugador Que es muy complicado Nombrar su nombre Jugó a que se habla muchísimo Algunos equipos Están interesados por ahí Como son el Napoli Pero el Miran Es el principal candidato Ayer el jugador Hizo una publicación En la cual Leao Nuestro delantero Portugués Le respondió en Instagram Y luego Zubodai También le dijo esto Por lo cual Hubo ya como Un contacto ahí Lo cual ya hay como que Alguna relación Pero es algo bueno Es un buen signo Para saber Que jugador A ver si quiere Venir para acá El Miran Lo tiene como una Primordial pieza Para este mercado Por lo cual Hay mucha fe Que este jugador Pueda llegar Su precio está entre 20 y 25 millones Así que el premio Se puede dar Que es un jugador Que tiene mucha creación Y mucha asistencia Y eso puede beneficiar Muchísimo a los delanteros Y también A los veo Capistas ofensivos El tema es Que encuentren El trato Con el equipo Ya que según La gente El jugador Quiere volver Si quieres fichar Pero Alguna hay que Encontrar el acuerdo Con el equipo Que es dueño De él Y que Ragnic También lo tendría Aprobado Para venir al equipo Hay que ver que pasa También está por ahí Interesada la Lazio Por lo cual Creemos que todo Se puede dar Muy bien Para la AC Milan Aparte vendría Por un precio Bastante aceptable Oficial Tiago Silva No va a Prolungar su contrato Con el PSG Por lo cual Va a ser agente libre Dentro de muy poco Y todo pinta Para que venga La AC Milan Gratis Algo muy bueno Yo estoy muy de acuerdo En esto Espero que la ACD Porque es un jugador Que nos daría Ese paso Más allá Ese paso adelante Para mejorar la defensa Alguien que esté De confianza Al lado de Romagnoli Y que también Lo ayude a mejorar Por lo cual Es algo muy bueno Ahí también Por ahí el interés De Leverton Pero en teoría El Milan Es el favorito Esperemos que Tiago Silva Siga su corazón Que lo guíe Obviamente A las calles De San Siro Se dice que Lucas Paquetá Está de verdad Que on fire Que está encendido Que está en llamas En cada tratamiento De la AC Milan Que es el mejor En forma por mucho Por lo cual Hay mucha fe Y esperanza Que este jugador Pueda retomar su nivel Y explotar Y ser lo que siempre Se ha esperado de él Un tipo Que tiene la calidad Para ser de los mejores Y que puede demostrarlo Esperemos que en este cierre Del temporada Y sobre todo Mañana se haga Ver y lucir Va a ser titular 100% seguro mañana Por lo cual Realmente pueda demostrarnos Y dejarnos Maravillado Con sus jugadas De brasileños De mucha clase Y técnica Dime a ti Si te gusta Paquetá O prefieres que juegue Otra persona O que el Milan Fiche otra persona Para jugar en la posición Que normalmente ocupa él Para el partido de mañana También se habla Que el señor Chiaire Va a jugar de titular Que mantiene el puesto Que ha tenido Estos últimos tiempos Que se jugó Que Musacchio No lo supera Por lo cual Va a ser titular El jugador de Dinamarca Algo que para mí Está muy bien Castillejo Fue asaltado Y robado Por dos personas Aquí en Milán Con una arma De fuego Algo bastante serio Bastante Impresionante Ya que Milano Nunca yo lo había escuchado Que haya pasado esto aquí Pero al parecer Ya pudieron arrestar A los dos asaltantes Y pudieron también Recuperar el reloj Que le robaron A Castillejo Por lo cual Muy bien Un susto nada más Pero obviamente Está perfecto El jugador Y eso es algo muy bueno Ya que es un tipo Que es importante En este Milan actual El señor Haka Chadanoglu Quiere seguir totalmente En el AC Milan En las próximas temporadas Por lo cual Está dispuesto A bajar su salario Para que hace en el equipo Algo que el Milan También ve con muy buenos ojos Ya que lo quiere retener Pero no seguirle Pagando lo que cobra Por lo cual Puede que se llegue A un acuerdo muy pronto Y me parece bien Porque si Haka Tiene esas ganas Espero que las pueda demostrar Tanto mañana Como el resto de los partidos Que hay Para que se pueda ver Un jugador Que siempre se ha pedido Que es un crack Pero que al final Nunca ha dado Ese último paso Esperemos que lo pueda dar Y que es importante Ya que el Milan Ahora mismo Necesita muchísimo De su aporte Ahora mismo No podemos depender Ni de la grandeza De Ibra Ni de las corridas De Teo Ni de los goles De Piontek Ni de las típicas Fintas de Suso Esta vez Se tienen que poner Arriba del equipo Paquetá Chadanoglu Huevo Aventura Y Revich Y esperemos que esta vez Lo puedan hacer Y que mañana sea un día Feliz para todos los razoneros Hablando de Revich Empiezan las negociaciones Para poderlo traer Fijamente a la Semila El jugador quiere Totalmente Estaba muy encantado En el club Por lo cual De pronto se sabrá Algo sobre este acuerdo Y algo muy bueno Ya que Revich Para mi puede ser Un gran titular Y una pieza fundamental En este Milan En Milan Se mete en la pelea Por el señor Marc Roca Este jugador Del español De Barcelona Jugador bastante Buscado por los equipos También lo quiere El Arsenal De clase 96 Por lo cual Una buena opción ¿Por qué no? Vamos a ver si me lo puede Traer a poco Un precio bajo Si está ahí En la pelea Por este jugador Pero al final Parece un rumor De estos De que son más pasajeros Que reales Como ya sabemos Esta temporada Va a terminar Más tarde Desde lo planeado Ya que como Que se va a extender Hasta agosto El tema de Todos los partidos Que quedan Y todo esto Por lo cual Algunos jugadores Como son Ibra Buenaventura Y Villa Se les acaba El contrato Ya antes de esto Lo cual El Mian Le va a extender Dos meses más El contrato A cada uno Para que puedan jugar Los partidos Que quedan Por la temporada Que se está jugando Y así poder terminar La temporada Como tal Algo que quiere decir Que Ibra Villa Y Buenaventura Van a renovar Hasta dos meses más Algo bueno Ibra no quiere decir Que ya por Renovar ahora Se va a quedar Más tiempo Solamente para que Se acabe la temporada Y ya se verá luego Que se va a hacer con Ibra Veremos como se va Todos los señores A lo mejor Si el Milan queda campeón De la Copa Italia Todo va a ser mucho más lindo Pero lo mejor Si mañana nos golean Va a ser todo mucho peor Hay que ver Depende mucho De los resultados Pero vamos a ver Cómo nos va Y si el Milan Tiene sobre todo El físico Y no la calidad Sino el físico Mañana Para llevarse por delante A la Juve Que es algo para mí Importante Ya que tenemos De un paro De fútbol inmenso El Milan Va a ejercer Su opción de recompra De 2.4 millones Por el señor Po Vega Tomaso Po Vega Un jugador Que está cedido En un equipo italiano Para obviamente Explotar Y ser mejor jugador Y lo ha conseguido Está jugando mejor Está teniendo Buenas temporadas Activamente Por lo que También lo quiere Traer de vuelta Para que esté disponible En la próxima plantilla Del año que viene Algo muy bueno Un jugador De la cantera Que tiene nivel Y esperemos que también Sea un jugador Que pueda dar El saldo de calidad Y que nos dé En ya Unos cuantos años O en el inmediato Un jugador fiable En el primer equipo Y eso ha sido Todo lo más importante Que salga por el día De hoy De la C-Milan Tengo muchas ganas De verla C-Milan Me he pedido mañana El día libre En el trabajo Porque ni de loco Me pierde el partido Sé que no va a estar Libra Que no va a estar Castillejo Que no va a estar Partido Pero señores Es el Milan Volvemos a ver Nuestro equipo a jugar Y aparte es un partidazo Clave contra la Juve También pueden tener Penaltis Que para mi es muy posible Porque puede que los equipos Vengan como No sé Como un paraguas O como Digamos trancarse Y en plan que quede 0-0 O también que Sagan como unos locos Y sean unos coladores Y que de un 2-2 O un 3-3 Porque puede pasar Lo que sea Porque todo depende Del físico Y de como quede Como llegue cada uno A nivel de preparación Porque es verdad La Juve en calidad Nos revienta Pero el Milan Si tiene mejor físico Alguien que es muy bueno Pero que no te corre No sirve para nada Por lo cual Veremos como se da el partido Veremos que el Milan Vaya Pero guas No con la vida Con el alma Con todo lo que tengan Para ganarlo Señores 1-0 nos vale Por lo cual Todo está muy abierto Y sé que es complicado Porque estamos jugando Afuera y con la Juve Pero señores Un gol miserable Lo podemos hacer Y esperemos que se pueda dar Y que sea un día Muy feliz Para clasificar A la final de la Copa Italia De aquí De este año Mañana nos veremos Como siempre aquí en el canal Señores de este Así que estén sintonizando Siempre aquí Para ver Después del partido Todo lo que ha pasado Y para hablarlo Y para comentarlo También les recuerdo Que tiene mi canal Secundario Pipo En la descripción de este video Que ahí subo videos diferentes Un poco más graciosos Así que si quieren seguir por allá Y apoyarme Vayan allá A suscribirse Te dejo por aquí Mi Instagram Para que me sigas Mis videos recomendados Están por aquí También Las suscribas En el canal Por aquí Y nos vemos mañana Señores Y como siempre Señores En un próximo video Señores De Pipo York Forza Mila Vamos coño Que yo sé que se puede mañana Yo digo que hace el gol Para que tal Porque tengo confianza Se hagan tanto bien de él Espero que mañana Los huevos brasileños Se hagan ver